Buenas tardes. El que ha sido denominado o catalogado como el símbolo de la corrupción en Cúcuta, el llamado Hueco Bavaria, está nuevamente bajo la lupa de los cucuteños, precisamente la ciudadana en general, la que con sus impuestos o de sus impuestos tienen que cancelar el encerrado de este enorme orificio ubicado en el pleno centro de la ciudad. Y es porque así lo obliga la Procuraduría. En tres ocasiones se ha ordenado el encierro y vuelven y desaparecen las láminas por pura falta de vigilancia. 22 millones de pesos le cuestan a los cucuteños cada encierro. Veamos qué opinan la comunidad. Deja que deben meterle como concreto, algo que no se pudra, que esos palos se destronchan y la brisa toma toda la banda y cae en la carretera. Y luego se roban la pata. Claro, y eso queda botado ahí, pues echarle y llega y se llevan las latas, las envuelven, ¿verdad? No, y ahí adentro duerme delincuencia también, los delincuentes lo pasan, ellos escondidos y en la noche cuando uno pasa por aquel lado, ellos están pendientes que mujer pasa sola para robarle a uno la cartera. ¿Y se fugan por el hueco? Claro, se meten por el hueco y salen del hueco. Con esta toma, en donde se aprecia la verdadera y la real magnitud de lo que es esta vergüenza local, el llamado símbolo de la corrupción, el hueco de Bavaria, en donde los cucuteños cada vez más se suman a las exigencias de que por fin se dé conclusión a este caso jurídicamente, que tengan que pagar los responsables por este proyecto que no se realizó finalmente y que por fin puedan hacerse a los dineros para que se pueda ejecutar el parque y las zonas verdes y café, internet y biblioteca que estaban programados desde un principio. Muy buenas tardes.